Fue presentado en Jalapa y este jueves en el ex convento Betlemita de la ciudad de Veracruz, el libro infantil Dragones en el Cielo del autor cubano Sergio Andricain e ilustrado por Israel Barrón, de quien también se realizó una exposición gráfica. Al respecto, el autor Sergio Andricain expresó que el libro cuenta con poesía y fantasía, acompañados de temas sobre amistad, vínculos familiares, el impacto que tiene la belleza en el ser humano y la marca que nos deja lo efímero. Una vez que el niño descubre los libros, no hay competencia ni con la televisión ni con la computadora. El libro tiene lo suyo, la computadora lo propio y lo mismo la televisión. Entonces, se trata de descubrirle qué es lo peculiar de cada soporte y qué es lo que le ofrece. Cuando el niño descubre eso, no hay ningún problema. Por su parte, la directora de la editorial El Naranjo, Ana Laura Delgado, dijo que continuarán las publicaciones dirigidas a niños que también estarán disponibles en librerías locales, mismas que pueden ser consultadas en Facebook, Twitter e Instagram. Los papás lleven a sus niños a eventos culturales, van a poder conocer al autor Sergio Andricain, que ha viajado desde Miami para llegar aquí a este evento y seguramente van a quedar encantados cuando lo escuchen y conozcan. Jorge Haces, más noticias. Gracias. 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 Gracias.